... ¡Resposa esa fe! ¡Se va a amar! ¡Adiós! ¡Sí, no puedes saberlo! ¡Vamos a salvar el putazo! ¡Cállate! ¡No, no lleves demasiado tarde, mi hija! ¡Creo que seguí! ¿Quién está? ¡No se me da, no se invita a flotar! ¡Ah! ¡Le han salvado nuestras cosas! ¡Adiós, mi hija! ¡Adiós, mi hija! ¡Adiós! ¡Yo también me alegro, hija mía! ¡Adiós, la verdad!